¿Qué pasa con los jueces y secretarios? La gente ha recibido información constante, comisionado, sobre algunas maneras de denunciar actividades ilícitas, desde la violencia intrafamiliar hasta la expresión más grande que pueda haber en materia de violencia. Hay un número de denuncia anónima. ¿Qué tan confiable es poder tomar un teléfono, hacer una llamada a las autoridades y tener la certeza de que la van a atender sin tener algunas consecuencias, algunas repercusiones? ¿Cómo contactar a las autoridades para hacer denuncias anónimas? Claro que sí. Obviamente tenemos dos números, dos números a disposición, cuya función es muy clara. El 066, que es el número de emergencia en el cual cualquier ciudadano, desde un teléfono móvil incluso, puede hacer uso de esta marcación. 066 y en ese sentido tendrá una respuesta inmediata para poder proporcionar la información, decir realmente cuál es la situación que está en ese momento ocurriendo. Y la certeza está de que en el Centro Estatal de Emergencias, perteneciente al C4, pues están representadas todas las instancias de seguridad pública, tanto las municipales como las estatales, las federales, en todos sus rubros, llámese como se llame. En ese sentido, en el momento de entrar una llamada al Centro Estatal de Emergencias a través del 066, se toma conocimiento por parte de todas las autoridades involucradas de lo que está ocurriendo y en ese momento, en enlace de la instancia correspondiente, es quien hace contacto con su central para prestar el auxilio correspondiente. Yo haría aquí un paréntesis especial por el hecho de que ya mencionabas de la atención a la violencia de género, a la violencia doméstica, a la violencia de casa, en el cual conjuntamente con la Procuraduría General de Justicia del Estado y ahora Fiscalía General del Estado, se tiene un programa ya desde hace algún tiempo que se denomina Mujer Segura, que permite precisamente que las llamadas de emergencia de sentido que entren al 066 sean canalizadas de manera directa a este grupo que depende de la Policía Estatal, de la Secretaría de Sua Pública, pero que trabaja de manera muy coordinada con la Subprocuraduría para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Géneros y con el Centro de Justicia para las Mujeres, ambos dependientes de la Fiscalía General ahora y este trabajo coordinado ha permitido realmente dar una respuesta muy importante y oportuna en el caso de violencia de género, violencia intrafamiliar. Es un servicio de 24 horas, como funciona el 066 de igual manera, que permite que independientemente del día, sábado, domingo, día festivo, o sean las 2, 3 o 4 de la mañana, en el momento en que una mujer solicite un auxilio y da su ubicación, pueda ser auxiliada, valga la redundancia, de manera inmediata por este grupo de policías. Y por otra parte, el otro segmento, el 089, que permite el tema de la denuncia anónima, aquí también darle toda la certeza a la ciudadanía de que, de igual manera como recupera el 066, el 089 está conformado por representación de cada una de las instancias municipales, estatales o federales, y en el momento en que una denuncia anónima es ingresada con un folio en el sistema, esta denuncia anónima es turnada a la instancia correspondiente. Si están denunciando algún tipo de robo de vehículo, pues obviamente tendrá que ver tanto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como la Fiscalía General. Si es un tema que implica ya la operación de grupos a lo mejor más grandes de delincuencia que le incumba, o sea competencia de la Procuraduría General de la República, será turnada a esa instancia. Y cada folio, pues obviamente se le da también el debido seguimiento. Entonces, la gente debe tener la certeza que en el momento que hace uso de estos servicios, hay una respuesta que trata de ser lo más eficiente posible por parte de las instancias de seguridad pública que estamos involucradas en este proceso. A ver, la gente dice no denuncio porque, ¿qué tal si tengo represalias? ¿Qué tal si registran mi número telefónico? ¿Se registran los números telefónicos en la denuncia anónima? Todo lo que, la información que se da, que es un estándar mínimo el que se pide para poder darle trámite a una denuncia anónima, es información que está clasificada con el carácter de confidencial. Dentro del manejo de información en las instituciones, hay diferentes niveles de confidenciabilidad de la información y estos datos son totalmente confidenciales. La ciudadanía debe tener certeza de que el personal que maneja esa información es personal que está certificado debidamente con los debidos controles de confianza y certificaciones para el manejo de esa información. No hemos tenido ningún caso, ningún reporte de fuga de información en cuanto a datos personales de quien está haciendo la denuncia. Además, no es obligatorio dar el nombre. Puede darse el alias o puede darse un apodo o puede darse quien está hablando. De igual manera, se estará atendiendo. La única solicitud que hacemos, y aprovecho el espacio que amablemente nos brindas, es para invitar a la ciudadanía que de verdad haga un uso prudente y un uso correcto de estas herramientas importantes que abonan a la seguridad. Porque al final del día sí también se reciben muchas llamadas que son de broma, son de juego, que avisan de alguna bomba, de algún artefacto explosivo, que avisan de alguna situación, de algún asalto inclusive que esté ocurriendo, pero que finalmente no es un hecho real. Lo que hace es distraer la atención de los cuerpos de seguridad, que a lo mejor en ese momento pudieran estar auxiliando a alguien que de verdad lo necesite. Entonces, la invitación es para que hagamos un uso responsable, tanto del 066 como del 089. Perfecto. Y bueno, este fin de semana, movilización intensa por parte de policías estatales, municipales y además inspectores municipales. Tenemos conocimiento de que es una acción conjunta de estos dos niveles de gobierno, pero háblenos un poquito más los resultados que obtuvieron. Bueno, decirte que en este momento y ya de algún tiempo para acá, existe toda la coordinación con la autoridad municipal, en este caso de Oaxaca de Juárez. Tenemos toda la coordinación, no solamente con el presidente municipal de la ciudad, sino con todos aquellos que tienen mando dentro de la policía vial municipal, la policía municipal y los propios inspectores. Son gente que ha trabajado en algunos otros años en la administración pública estatal. Tenemos el conocimiento de su trabajo, tenemos la relación con ellos a nivel institucional, lo cual ha permitido precisamente la realización de estos operativos que tú ya mencionas que no tienen otra finalidad más que poner orden y regularizar temas que por muchos años habían estado desatendidos. La presencia en este momento, tanto de policía municipal como de policía estatal, cuidando las bocacalles del centro de la ciudad, del Zócalo, del Alameda en concreto, para efecto de que el comercio informal, el ambulantaje no se vuelva a establecer ahí. Estamos nosotros cuidando y obviamente dando el resguardo adecuado a los inspectores municipales, que son quienes tienen ahí el filtro establecido para saber quién tiene y quién no tiene el permiso y la autorización de la autoridad municipal. Hemos realizado también los operativos conjuntos en el tema del transporte público, en este caso mototaxis, tanto en el norte como en el sur de la ciudad de Oaxaca, vendedores ambulantes también, y son operativos que se van a seguir realizando. No hay otra finalidad, no se trata de afectar derechos de terceros. Quien está dentro de la ley, quien esté regularizado, no será tocado por la autoridad. Quien finalmente esté fuera de esta reglamentación, pues tendrá que buscar la instancia correspondiente para regularizar su situación. En ese caso, poder ejercer la actividad a la que se ha dedicado de manera libre, sin que haya ninguna situación. Se trata de poner orden, como tú bien dices. Perfecto, licenciado. Y bueno, ya estamos a unos días del 15 de septiembre, este festejo patrio que tenemos los mexicanos. La Secretaría de Seguridad Pública no solamente va a participar en este desfile que se realiza año con año, también es lógicamente la encargada de la seguridad en toda la entidad. ¿Algunos municipios en los que se considere alguna situación que ponga y que prenda esas lucecitas rojas, hay que designarle mayor atención? Bueno, por costumbre y ya operativa en la policía, puedo llamarla de alguna manera, siempre hay operativo de policía estatal en las cabeceras importantes al interior del Estado, en el Istmo de Tehuantepec. Pues obviamente el propio municipio de Tehuantepec, Juchitán, Salina Cruz, Matías Romero, son municipios de atención importante, Tustepec, Loma Bonita en la Cuenca y así te podría enumerar ciudades importantes al interior del Estado, en las cuales la cercanía de policía estatal con policía municipal permite precisamente cuidar estos temas de seguridad durante las festividades del mes de septiembre. Concretamente en la capital ya estamos en coordinación, ya estamos en comunicación, tanto la autoridad municipal como las instancias estatales de ciudad pública, como las policías incluso federales, policía federal y gendarmería que todavía tienen presencia importante aquí en la ciudad, a efecto de poder distribuirnos las tareas, no duplicar los esfuerzos, sino al contrario, eficientar nuestros trabajos a través de la distribución de tareas y en ese sentido poder operar de manera eficiente y esperando que no pase ningún incidente delicado que lamentar en estas fechas y que la seguridad y estos operativos que estamos implementando cumplan con su objetivo primordial, es que la ciudadanía pueda disfrutar en familia, con amigos, como consideren hacerlo, de estas festividades de manera libre y sobre todo de manera segura. ¿Habrá grito de independencia? ¿Habrá desfile? Entendemos que sí, es la programación, ya policía estatal está incorporada en las prácticas, en los trabajos de estas fiestas que organiza desde luego la Sedena en el caso del desfile y obviamente pues estamos en la ruta de que no tiene que haber ninguna razón que altere ya estas actividades. Participan policías estatales, bomberos, policía auxiliar, ¿quién más? Es policía estatal, policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial, bomberos, el tránsito del Estado, la agencia estatal de investigaciones, policía federal, gendarmería, el ejército mexicano. ¿Posiblemente operativos en el sótano? Pues obviamente tenemos establecido el cuidado de las bocacalles, un operativo más allá, pues obviamente pasan desde luego por el agotamiento que tiene que haber de la instancia del diálogo, la instancia correspondiente respecto a algunos actores y en ese sentido pues obviamente este gobierno, en cabeza del señor gobierno Cue, se ha caracterizado por privilegiar siempre el uso de la palabra y el diálogo antes de cualquier otra acción, así ha sido hasta el día de hoy, la prueba es de que en todos los operativos realizados hasta el día de hoy de manera coordinada tanto por policía municipal, estatal y federal, no ha habido ninguna confrontación con ningún sector de la sociedad. Licenciado Víctor Alonso Altamirano, un gusto platicar con usted. Auditorio, yo solamente le recuerdo que con la finalidad de que los oaxaqueños conozcan las actividades que realiza el CRIT Oaxaca, surgió la campaña Teletón Abierto. Consiste en visitar este espacio de forma gratuita de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información usted se puede comunicar al 502-1100. Pero le interesa conocer qué es lo que está haciendo el CRIT Oaxaca, puede hacerlo, puede acudir personalmente para que le muestren el trabajo, las instalaciones, solamente comuníquese a este número telefónico, 502-1100. Muchísimas gracias a nuestro invitado, licenciado Víctor Alonso Altamirano, comisionado de la Policía Estatal, con quien hemos platicado y han quedado perfectamente claro todos estos puntos, estas dudas que usted de auditorio tenía en torno a los temas que hemos estado abordando el día de hoy. Lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. ¡Suscríbete al canal!